Hola, soy Wilbert Quesada, presidente del Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad, y junto con el equipo administrativo, dirigimos lo que es este fondo para su beneficio. Nuestra misión es ser rentables en el auxilio mutuo entre nuestros miembros, promoviendo acciones para mejorar sus condiciones profesionales, económicas y sociales. Aspiramos a ser un centro gestor de nuevos servicios y apoyo a iniciativas emprendedoras, convirtiéndonos en un ente moderno y eficiente para todas las y los colegiados. Ofrecemos una amplia gama de servicios, desde créditos personales e hipotecarios, que también asisten a los familiares de los colegiados, hasta subsidios por incapacidades y programas sociales solidarios. Colegas, no se pierdan la oportunidad de disfrutar de todos estos grandes beneficios, para los que únicamente deben estar al día en sus obligaciones con el colegio y el fondo. Sean parte de esta grandiosa comunidad. Además, tenemos convenios médicos con hospitales de prestigio, como el Hospital Metropolitano, para garantizar la mejor atención a todos nuestros asociados y asociados. Gracias por confiar en nosotros. Juntos construimos un futuro mejor para todos los comunicadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!